Ya estamos en la recta final del programa y en el puesto 2 de esta lista, la premiada La Teta Asustada y además en el plus una película entrañable, Cuentos Inmorales. El 2010 fue la primera vez que una película peruana postulaba al Oscar a Mejor Película Extranjera. La noche de la gala en Los Ángeles, los ojos de millones de peruanos estuvieron puestos en ella. Y si bien ganó una gran película argentina, El secreto de sus ojos, de hecho La Teta Asustada ya era una triunfadora. Esta película de la directora Claudia Llosa narra un tema nunca antes abordado, filmada casi totalmente en el distrito de Manchay, en Pachacamac. La historia presenta a Fausta, interpretada por Magali Solier, una muchacha que sufre el síndrome llamado La Teta Asustada, es decir, una rara enfermedad que se transmite por la leche materna de mujeres que fueron violadas durante su gestación en plena época del terrorismo. Este miedo y frustración son asimilados por las criaturas, convirtiéndolos en seres nostálgicos y temerosos. Fausta es el reflejo de una sociedad que sufre las secuelas de la violencia, que ha crecido con traumas y que aún no sabe cómo curar esas heridas. Además, por las historias que le ha contado su madre, ella no quiere tener contacto con hombres y coloca dentro de su cuerpo una papa como hacían otras mujeres para evitar a los violadores. Ganadora del premio de la crítica y el oso de oro del Festival de Berlín a Mejor Película, además de una buena cantidad de premios en otros festivales como el de La Habana, Montreal y Guadalajara, esta cinta demostró una vez más que sin contar con los recursos multimillonarios hollywoodenses, se puede llegar a un público muchas veces acostumbrado a temas comerciales y ligeros, lo que hace aún más meritorio el logro del film. Magali Solier, aquella muchacha que saltó de guanta a la alfombra roja del Teatro Kodak de Los Ángeles, fue descubierta por Claudia Ayosa a los 16 años mientras trabajaba en un puesto de la plaza de su pueblo. Ella fue creciendo como actriz primero en la película Madín Musa, luego en Dioses y posteriormente en La Teta Asustada. Debido a su carisma y sencillez ganó la simpatía y el respeto del público y la crítica. En la actualidad ya ha filmado más de 7 películas y ha acumulado muchos premios internacionales por sus interpretaciones. Claudia Ayosa continúa imparable y cosechando éxitos. Su reciente corto, titulado Locksoro, ya ha sido premiado en Berlín como el mejor cortometraje del 2012, una distinción más para su excelente carrera. Cuando llega la madrugada, te da la niña, una, dos, las tres, las cuatro, cuando llega la madrugada. En 1978, cuatro jóvenes directores se unieron para hacer una película de cuatro episodios totalmente distintos uno del otro. Han pasado los años y las historias que cuentos inmorales relatan no han perdido vigencia. Quizás porque en ellas se retrata al ser humano en su vida cotidiana, en su manera de enfrentarse al mundo y cómo lidiar problemas cotidianos, como antes, como hoy, como siempre. Cada episodio cuenta una historia en una etapa distinta de la vida, la pubertad, la juventud, la adultez y la madurez. Eran cuatro historias muy bien contadas y que el público las recibió así, que fue una película exitosa. José Carlos Guayhuaca dirige Intriga Familiar en la que Bobby, un puber que vive en casa rodeado de mujeres, su mamá, su tía Inés, delicada y bella, su tía Claudia, sexy y sofisticada, y Rosy, la empleada de servicio que de inocente no tiene nada. Bobby se enfrenta a las hormonas que estas mujeres despiertan, surgiendo graciosas y embarazosas situaciones que culminan en un final nada agradable para el muchacho. Encontramos en esta cinta a una joven y buen francinette como la sensual tía, Claudia. El Príncipe, dirigida por Pili Flores Guerra, es la historia de un muchacho que es el clásico vacancito del barrio, pero sin un sol en el bolsillo. Para poder lucirse con una chica, un día se roba un auto de lujo y acaba en la cárcel. Entonces pasa a ser la comidilla del barrio que sentía admiración por él. Se sabe también que el mencionado Príncipe, la víspera, había asaltado en plena vía pública a un indefenso cobrador padre de familia, robándole la estimable suma de 12.000 soles. ¿Y a ver, compadre, qué te dije? Quizás de las cuatro historias, esta es la que intenta dejarnos una moraleja tratando de mostrarnos que las malas acciones tienen consecuencias. Mercadotecnia del director Augusto Tamayo, interpretada por el recordado Jorge García Bustamante, nos presenta a Javier, un joven que se la pasa durmiendo en casa de su madre. Ella no se cansa de sermonearlo para que se vuelva un hombre responsable. Un día ve un aviso en el periódico de Credimuebles S.A. y decide presentarse. Luego de hablar con el jefe del personal y decirle que ha estado trabajando en el extranjero, lo manda al curso de promotores de ventas. Las situaciones que Javier vive en el auditorio son de lo más descabelladas e hilarantes y aunque al principio se muestra indiferente, termina uniéndose a este peculiar grupo por conseguir el empleo. Todo lo que pasa después es lo que podríamos describir como una serie de eventos desafortunados. Mucho humor, situaciones cotidianas y reales que nos hacen sentir de alguna forma identificados con todo lo que vive el frustrado vendedor y un desenlace casi catártico, hacen de la mercadotecnia un episodio memorable. El carro de mi jefe tiene un hueco en la rueda, el carro de mi jefe tiene un hueco en la rueda, hay que ponerle un chicle. Cuentos Inmorales es una película que marcó la historia moderna del cine peruano, creo. Finalmente, los amigos de Francisco Lombardi, el más logrado de los episodios, nos traslada a una cantina de barrio en la que cuatro amigos del colegio se reencuentran después de 26 años de haber egresado. Están Don Jorge, Huguito, el mudo león y el Sambo. Ellos empiezan recordando anécdotas del pasado mientras se piden unas chelitas. Tragos van, tragos vienen, los amigos van contando su vida, menos el mudo león que solo se queda escuchando a los demás. No lees tanto pues mudo que nos confundes. Pasan por todas las etapas de una borrachera, la etapa de la alegría, la del yo te estimo, luego la de la melancolía y llegan al agresivo. El mudo se va a la mitad pues no está acostumbrado a tomar y se enoja porque lo han obligado. Cuando ya están bien bebidos, Don Jorge, que es el que más dinero tiene, propone a Huguito y al Sambo ir a un burdel en el que es cliente conocido. El final es realmente inesperado y cómico. Vamos a la pausa y volvemos con el número uno de lo mejor del cine peruano que esta vez no tiene solamente una película, tiene dos. Ya volvemos. Lo mejor del cine peruano.